Navidad Navidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Nunca sabes una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Este tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Falta la alegría Levanta tus pies Gira como un reloj Pasude la cabeza Girando al revés Es la Navidad Rock Buena Navidad Muy bien chicas, nos ponemos aquí ¡Saludamos! Muchas gracias, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Sí, el público ahí lanzado completamente Ya queda muy poco para que vengan los Reyes Majos Cuidadito, eh Cuidadito que están encima Y los vamos a celebrar Vamos a ir preparando el camino a la situación A lo que es el momento Que han sido Grandes sorpresas en el programa de hoy Me han dicho, no se te ocurra decir que está No lo voy a decir Porque si lo digo pierde la gracia, ¿sí o no? Sí Bien Señoras y señores Estamos aquí todos reunidos Con el padre Ipedio Para celebrar que este hombre Con dos orillas está arrasando Dos orillas Es un poco, él lo explicará Es esa manera de interpretar ese salto que ha dado en su vida Importante, yo creo que cualitativo y cuantitativo Lo conoce muchísima gente y lo aprecia En lo que vale muchísima gente Tiene esa lucha que tiene todo artista Entre la pureza y lo comercial ¿Lo estará haciendo bien? Yo creo que sí Yo creo que el que no tiene talento No surge con la fuerza y con la calidad que él tiene Le diré que tiene raíces andaluzas Pero no somos nada nacionalistas En mi caso por lo menos Es que las tiene y las disfruta Y nosotros con él Señoras y señores Un tipo estupendo Antonio Orozco Aplausos 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 Bien, Pedro Aplausos El público llama Vente Guapo Un público benébolo, con dependiente, no con dudas. También lo hacéis conmigo, no te asustéis porque... Bueno. ¿Ahora resulta que también os gusta Antonio Orozco? Hasta hace un momento han estado diciendo barbaridades de ti y de tu familia, que lo sepas. Déjame visitar por eso no me lo creo. Estamos perdidos. Vamos, por más que encuentro, más que encuentro, más que encuentro... Más que busca será. ¡Nada! Os busco, busco y encuentro es lo mismo. ¿Cuál es? En nuestro sitio os buscáis y encontráis lo mismo. Estoy buscando la casa de los Reyes Magos y no la encuentro por ningún lado. Vamos a llegar a la casa de los Reyes Magos cuando haya empezado ya los enfermines. Mira que te dije que no compraras el GPS vecino, que nos iba a dar mala suerte y tú nada. Vamos a ver, yo, para que el público que está aquí en plató y los que están en casa se sitúen. ¿Quiénes son ustedes? Pues qué vamos a hacer, vamos a ver. Tú no querrás que yo sea hermano de... ¿Del bosque no eres? ¿Del bosque no eres? ¿Del bosque no soy? Soy de Ubrique, que está al lado. Ah, vale. Somos los pares, guau. Con la pinta esta somos los pares de los Reyes Magos y estamos más perdidos con supositorios en la oreja. Vamos, que no te encuentras. No te encuentras. No te encuentras los Reyes Magos por ningún lado. Pero escucha una cosa, esto es un programa de televisión, estamos en mitad del mismo. Claro. Vale, y aquí ya no podemos solucionar al búscate la vida por ahí, que nosotros tenemos que empezar el programa. Claro, usted búscate la vida, búscate la vida. No, si quieres no, a ver qué quieres, que te ponga yo un GPS o voy contigo. ¿Por dónde me voy? Por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Yo por aquí, por allí, con que te vayas me da igual, por allí, por allí, sí, adiós. Y luego me dice lo que te has comido, anda. Adiós. Adiós. Bueno, atención, porque aquí está Carlos, Jordi, Adriana, Ainhoa, Carmen, Adrián y Alejandro. Esto es lo que se siente, don Antonio. Bueno, pero a ver, ¿qué os pasa? ¿Esto qué significa? ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? Antonio Orozco, pirata, esta noche juntos lo vamos a fundir. Pero bueno, ahora no hay de piratas. No hay de nada, pon esto. Ainhoa. Antonio, dice mi madre que comes tú, porque estás guapísimo. ¿Qué, qué comer? Dile tú, régimen. ¿Qué, qué como? Sí, ¿qué hay que tomar, dice ella, para tener esa belleza? Mira, por las mañanas te tiene que comer entre 12 y 14 abrazos de mamá y de papá. A mediodía te tiene que comer 500 millones de besos y puede ser todo empaquetados al vacío. Y por la noche, si es posible, dormirte pega a tu padre así que te cuente un cuento. ¿Cómo lo ves? También te queda esa gran tamponita que tienes tú. ¡Claro! Bueno. Pues ahí está la tropa de la escalera y levanta aquí. Ainhoa se ha quedado un poco como que no me he mentido. Antonio, en mi casa tu disco ya lo tenemos gastado, porque se llama Dos Orillas. Porque son 120 minutillos. Claro, Dos Orillas, 120 minutillos. Se ha quedado... Está todavía dándole vueltas. No, pero tiene que ver con la trayectoria vital de él, ¿no? Que tiene que ver con las Dos Orillas del mar. Lo que pasa es que es un disco que lo hemos hecho a una orilla del océano Atlántico, que ha sido aquí en España, y a la otra orilla, que ha sido en la costa, en los Estados Unidos y en México. Carlos. Antonio, qué alegría que estés aquí. ¿Qué culpa tiene Sevilla de que te hiciera músico? Eso mucha gente quizá no lo sepa. ¿Tiene que ver algo Sevilla, Andalucía, con el hecho de que tú quisieras ser músico profesional? Sí, mira, te lo cuento. Es que mis padres son de aquí, nacidos en un pueblecito que está aquí a las afueras de Sevilla, que se llama Osuna. ¿Tú lo conoces? No. Es un pueblo muy bonito, muy bonito y muy... Recomendable, tienes que ir a Osuna. Es muy recomendable, sí. Y mis padres son nacidos allí. Y la verdad es que la música, a mí, en uno de esos viajes que hicimos a Sevilla, cuando yo empecé a, digamos, a querer ser músico. ¿15 años tenías? ¿15 años tenías? Yo todavía era un poquito más mayor que tú. Antonio, te habrás ido muchas veces a Osuna, ¿no? Yo sí, he ido muchas. Pero me estás engañando, ¿no, pillín? Te vamos a poner pruebas, te vamos a hacer un test para que demuestres si es verdad o es mentira. A ver, porque esto siempre es un poco... Cuidado que no te vea la respuesta, que es muy copión. Que en el cole copiaba. ¿Cómo se llama la gente de Osuna? Se las hace... Espera, dale tiempo. Se llama... A ver un momento, ¿el público sabe cómo se llama la gente de Osuna? No. Yo sí lo sé. ¿No lo sabe? No. Pues se llaman, o si están lejos, a voces. No, no es fácil. No todo el mundo lo sabe, porque la gente dice osuneños, osunenses, osunenses. Osuneros se llaman ursaonenses. Correcto. Ursaonenses. Muy bien. Segunda pregunta relativa a Osuna para intentar a hundir a Antonio al principio del programa. Venga. Venga, yo te estoy de racha. ¿Cómo se llama la patrona de Osuna? Un momento, ¿el público lo sabe? No. Un momento, ¿el público sabe algo de lo que... No. 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 Ella lo sabe, pero no lo puede... Es que yo estaba preguntando esto para que no diga nada. Muy bien, gracias, señora. Hay una señora ahí que lo sabe, pero con muy buen criterio se ha callado. La patrona es... La Virgen de la Consolación. ¡Correcto! Sí, pero ahora ha llegado la pregunta que desmoraliza mucho al público que está enmallado a estas horas de la noche. A ver... Signo, el nombre del dulce típico de Osuna. El dulce típico de Osuna. Callaros, no lo digáis. No tenéis ni idea, pero bueno, yo digo callaros. No lo tiene que saber. Son las tortas. Las... Las tortas como de aceite. Empieza por aldeanas. ¿Cuál es suena? A ver, un momento, que lo diga. Porque puede equivocarse. ¿Cómo se llaman? Aldeanas. ¡Correcto! Impresionante. Vale, sí, pero esto está muy bien. Pero era súper a la prueba. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de premio aquí? Le vamos a regalar una cajita de aldeanas. Bueno, muchas gracias. Bueno, algo has pillado, mato. Bueno, parece una tontería, pero lo es. ¡Olé! A ver, cógelo. Aquí están. Estos dulces son típicos de Osuna. Son muy recomendables. Son riquísimos, riquísimos, riquísimos. Y adelgazan también, ¿no? Y son... En fin. Son para ti. ¿Lo dejamos aquí? Sí, donde tú me digas. Mira, guárdanos, déjanoslo allí, ahí al ladito. Muy ricas, muy ricas. Sí, son ricas, sí, es verdad. Venga, Adrián. Antonio, ¿tú cantas en la bañera? ¿Cantas en la bañera? Te voy a decir una cosa. Yo adelanto algo, aventuro algo. Cantas en la bañera y de hacerlo, lo haces boca arriba. La verdad, te digo que sí que canto en la bañera. Mira, también te digo que yo no... O sea, yo uso mucho más la ducha que la bañera. Así que la ducha también canto. Pero sí, y siempre canto con la cabeza fuera del agua. Te quedan palmados. A ver, público, ¿hay alguien de las personas que está aquí que cante cuando se ducha o cuando se baña? ¿Os gusta cantar en el baño? No. No cantáis en la ducha. O sea, no saben ni cuál es la patrona de Osuna, ni cantan, ni... Habéis pasado el casting por los pelos, ¿eh? ¡Joder! Menos mal que ahora se les va a dar a cada uno, como siempre hacemos nuestra paletilla de ibérico. Antonio, ¿crees que me vas a cantar un poquito de tu canción? ¿Que cantas tú un poco de su canción? ¿Que vas a cantar un poco tú? Venga, a ver, suele cantar poco, pero que me dice poco es muy poco. A ver, me he tocado. A ver, ¿puedes cantarla, Adrián? ¿Pareí? Ah, el saludo, preceptivo, muy bien. ¿Quieres de pie o ahí sentado? De pie. De pie, porque lleva algo de coreografía a lo mejor. ¿Aparece, te pongo bien? No, sirve así, va con los balzones por fuera. Adelante, Adrián. De vuélmeme la vida, devuélmeme la vida, recoge la ilusión que un día amarrar con tu corazón. Y ahora, devuélmeme la vida. ¡Aparece, te pongo bien! ¡Aparece, te pongo bien! ¡Aparece, te pongo bien! ¡Aparece, te pongo bien! Es comestible, realmente. ¡Gracias, Adrián! Puedes volver a tu sitio, gracias. Ahí está. ¿Qué es lo que te he dicho? Te dije que voy a cantarte un poco, ¿eh? Un poco. Un poco. Pero de todas las canciones, ¿eh? Adrián, adelante. Te quiero en mi equipo, Adrián. ¡Vamos allá! Antonio, ¿cuál es la canción preferida de este disco? Siempre se tiene. La preferida, que tú digas. Qué gusto estoy con esta canción. Creo que... Una canción que llevaba por título siempre fue mucho más fácil. Y creo que es mi favorita. Creo que es una de las... La verdad es que según van pasando los días, voy teniendo más predilección por unas que por otras. Pero creo que hoy podría ser esa perfectamente. Anda, cántalo un poquito. Anda, cántalo. Así, a puro... A ver, te puedo... ¿Qué acabó? Dice... Yo voy a cantar un poquito con Adrián. Sí, claro, con Adrián. Nada. Dice... Siempre fue mucho más fácil esperar al sol que no andar buscándolo. Siempre fue mucho más fácil despertar contigo que no hacerlo solo. Siempre fue mucho más fácil. Y aquí hace su entrada él, la bestia nocturna. ¡Qué pasa, chavalote! ¿Qué va a pasar, Juan? Alejandro, ¿cómo vas? ¿Qué te parece nuestro invitado? Un monstruo, Juan. ¿Me ha dado mi beso? No. Muy chulito estás tú últimamente, Alejandro. ¿Qué nos vas a cantar? Con un temita dedicado... Al maestro. Sí, pues nada, hijo, cuando tú quieras, adelante. A ver. Un paroble. Un paroble. ¡Va por ti, Antonio! Me preguntan por qué tengo todo un disco. Me preguntan que por qué te admiro tanto. Y es porque tengo buen gusto desde chico. Según dice mi profesora de canto. Eres buena gente, por eso me gustan. Eres más famoso que los bolivines. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a dos y a todas les digo yo así. ¡Va por ti! Me gustan los locos, por los rumbos son. Me gustan los locos, por los talentos son. Porque sus canciones son poemas. Yo me sé de memoria sus temas. Me gusta los locos, por muchas cosas. Me gusta su arte y su compás. Yo lo vi un día por la calle y le dije, perdón, no creo que te conozco. Contento con la boca ronquita y le dije, ya está. Tú eres el loco. Me gustan los locos. ¡Ole los artichos buenos! Al programa que tú haces de cantante, voy a presentarme cuando yo sea grande. Quédate con el sonido de mi voz. Y si voy a hacer la vuelta, por favor. No lo toques gente y mi fan me gustan. Rosario también, pero soy fan de ti. Y si es su baque, si me preguntas, ¿con quién quieres irte? Le voy a decir. Me voy como loco, porque colegas. Me voy como loco, porque me llevan. Sus canciones son tan populares, que la canta la gente, lo pare. Y me voy como loco, porque miras que yo, que en replicaciones te tengo a ver. Y me voy como loco, porque miras que mi hijo muestra pa' mí que la voy, yo no me como un rojo. Y también porque me he dado la gana y puto pelota. Me voy como loco. ¡Ey! 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 ¡Qué guapas son ustedes! A ver, Alejandro. Enhorabuena, ¿eh? Por tu interpretación. De otro planeta, pero escúchame. ¿Ya sabes lo que le vas a pedir a los Reyes Magos? Sí. ¿Y ha sido bueno? Sí. ¿Tú crees que te lo van a traer? Sí. ¿Las notas son buenas? Sí. Matriculado no. Un momento. Matriculado no. Hay que estudiar más y subir esa nota, ¿eh? No te abandones. No es pa' tanto, ¿eh? No es pa' tanto. ¿Has sido obediente? ¿Te has peleado con alguien o algo? ¿Te comes lo que te dicen? ¡Ay! Ahí hemos patinado. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Lo que más me gusta comer es zanahoria. La gente se mete con las zanahorias. Las zanahorias, ¿tú sabes que son muy buenas para la vista? ¿Lo sabías? Sí. ¿Sabes por qué se sabe? Porque todavía no ha habido ni un solo conejo con gafas. ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias! ¡Adiós! Dame mi micro. Dame mi micro. ¡Adiós! ¡Qué barbaridad! ¡Qué luchando! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues... La actual reina de la copra está ya en el escenario. Les hablo de María Espinosa. Le acompaña otra pequeña María que nos van a cantar. Ya vienen los reyes ahí. Voz en directo. Ahí las tienen. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargarito de Udente, cargarito de Udente, para el niño entretener. Olé, olé, holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Adiós! Dicen que nació, dicen que nació, sin pañales ni ropa ninguna, y la misma luna. Sabana la adiós, sabana la adiós, sabana la adiós. Sin pañales ni ropa ninguna, y la misma luna. Sabana la adiós. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, holanda, ole, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargarito de jugate, cargarito de jugate, para ti no entretener, ole, 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 holanda, ole, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que carga ova, que carga ova, los canellos ya no se ven, para el rey del cielo que está en el portal, que está en el portal, que está en el portal. Los canellos ya no se ven, para el rey del cielo que está en el portal, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, holanda, ole, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargarito de jugate, cargarito de jugate, para el niño entretener, ole, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargarito de jugate, 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 cargarito de Haz memoria. Ese regalo que a ti no se te ha olvidado jamás y que lo asocias a los reyes magos. La verdad es que creo que tendría a lo mejor tu edad. Y yo no sé si ellos, estos niños, lo deben conocer, pero ¿tú sabes quién es Mazinger Z? Hemos alguna vez disfrazado... Él se ha disfrazado de Mazinger Z. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Mazinger Z? Pues Mazinger Z fue uno... Yo tendría la edad de ellos. Y me lo regalaron, es algo que todavía lo tengo. Y todavía lo tengo guardado. Y es un... Para nosotros era el momento del superhéroe del momento, claro. ¿Se acuerdan de Mazinger Z o no? Ustedes son más de Heidi, también te lo digo. Es público muy de Heidi, yo nada más verlos. Entro por la puerta y digo, estos son más de Heidi que de... Y le dio unos botones aquí y se le salían los puños. Porque había una frase que decía, puños fuera, y tú le tocabas al botón y salía el puño. Ah, Adriana, muy bien. Adriana. Antonio. ¿Es verdad que tú ayudas a muchos niños que están en el hospital? Bueno, yo ayudo como los demás. Mira, hay un centro, un hospital muy importante infantil en Barcelona que se llama Hospital de San Juan de Dios. Y estamos, entre todos, intentando construir un hospital de día para que los niños que reciben tratamiento diario... Tratamientos de larga duración y que... Exacto, de larga duración y diarios, pues puedan estar en el hospital... Efectivamente. ...en las mejores condiciones. Es un hospital que reciba a muchos niños y no todos pueden quedarse ingresados porque no hay sitio para todos. Entonces es absolutamente necesario un hospital de día. Y hemos hecho ese videoclip que estáis viendo ahí arriba. Es una campaña especial de Navidad para conseguir más ayuda y han lanzado un vídeo que lleva como sintonía su nuevo éxito. Llegará. Llegará ha sido la canción así elegida por el hospital como el Christmas, como la felicitación de este año de Navidad. Estoy muy orgulloso porque es una canción muy optimista y muy positiva que está ayudando a mucha gente a sentirse mejor. Y gracias a esta campaña, pues esperamos recaudar el dinero que necesitamos... Que se necesita, perdón. Que necesitamos todos los españoles para que el hospital de San Juan de Dios... Incluyenos. Sí, por supuesto, es un hospital que recibe niños de todas partes de España. Por eso, que lo sepa todo el mundo, que llega gente de cualquier sitio que esa especialidad esté contemplada ahí. Bueno, pues fíjate, te voy a hablar de uno concretamente. Mira, para que el público lo sepa, este niño, no quiero equivocarme, lo voy a leer textual. Sufrí una hemorragia cerebral en agosto de 2012, perdió, público, la voz, el oído, la vista, el habla y la movilidad. Yo lo recuerdo. Pero hoy está recuperándose gracias al tratamiento y a la rehabilitación que este hospital barcelonés le proporciona. Participó en este vídeo tan especial y él concretamente te quería decir algo. ¿A mí? A la... Muchas gracias, Antonio Orozco, por hacer que los niños sean más felices en el hospital. Muchas gracias. ¡Es Pedro! ¡Qué maravilla cómo se ha recuperado! No saben ustedes cómo llegó y cómo está el niño. Pero, no sé si me equivoco, que me corrijan, pero tengo entendido que hay una llamada de teléfono. Hola, buenas noches. Hola. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Elisa. ¿Elisa? Sí. Elisa, te llamas igual que yo. ¡Qué bien, Elisa! Elisa, ¿de dónde llamas? De Murcia. ¿De Murcia? ¿Llamas de Murcia? Sí. Es que yo tengo aquí a mi lado a Antonio Orozco. ¿Tú le conoces? Sí. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Y de qué le conoces? Pues yo tuve la suerte de que gracias a mi enfermedad pude conocer a Antonio, porque yo salí en su vídeo. Gracias a mi enfermedad pude conocer a Antonio. Es esta niña que estamos viendo en ese momento en el vídeo. Elisa, estamos viendo tu vídeo a la vez que nos estás hablando. Eres la morenita que está en recepción en camiseta, ¿verdad? Sí. Elí para los amigos. Y para que tú te acuerdes, ella te pidió el Twitter. Sí, me lo pidió y me dio el suyo muchas veces. Ella es... Me oyes bien, ¿verdad, Elí? Sí, te oigo, te oigo. Te quiero dar las gracias, cariño, porque nos hiciste a todos divertirnos mucho en el rodaje y nos tuviste a todos una sonrisa todo el rato en la boca. Y hay tanto, 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 tanto que tengo que aprender de ti, cariño, que te doy las gracias mil veces por todo lo que nos ayudaste. Gracias. A ver, Elisa. En realidad, que te quiero dar las gracias a ti, soy Antonio, porque gracias a ti y a tu colaboración en este vídeo que has hecho para todos los niños, vamos a poder, tanto los niños que lo necesitan, como yo, disfrutar de un apartado nuevo de este gran hospital. Y hasta que muchas gracias y que eres el más guapo que conocí en mi vida. Esta mujer nació con escoliosis vertebral severa, que es una mutación genética muy rara, y sepan ustedes que es de Murcia, está siendo tratada en el Hospital San Juan de Déu, cada seis meses, tiene 12 años, y ahí donde la tienen ustedes, en esa imagen que la ve, esa carita, lleva soportadas 30 anestesias generales. Así que, Elisa. Dime, dime. ¿Ya sabes lo que quieres ser de mayor o no? Enfermera. ¿Enfermera? ¿Qué has pedido tú a los Reyes Magos? Cuéntamelo. Una funda para el móvil. Claro, porque es tan importante para ella su móvil, que ella lleva su Twitter, lleva su todo ahí, pero necesita protegerlo con una funda. Claro, que si se rompe yo me muero. No puedo besar a Antonio Messina en Twitter. Pues yo creo que tú te has portado muy bien, que estoy seguro que te van a traer la funda para el móvil, y alguna otra cosa más puede ser que te van a traer, ¿eh? Ah, y otra cosa. Que yo estoy deseando que llegue el 24 de abril de año que viene, para ver a Antonio López un concierto. Toma. Un beso, Elisa. Feliz Navidad y gracias a ti. Para mí, yo que tú también eres muy guapo. Muchas gracias, muy amable. Que siga la mejoría, mujer. Muchas gracias. Gracias a Elisa, gracias a los amigos del Hospital San Joan de Déu, y a todos los que han hecho posible que esta gente haya estado en contacto con nosotros, que haya participado Elisa, que hayamos tenido ese vídeo de Pedro, que nos hayan dado toda la información referente a la intervención, a la colaboración, a la solidaridad de Antonio López. Muchas gracias. Os mandamos un beso grande desde Andalucía. San Joan de Déu, gracias. Es emocionante. Es maravilloso. Que os hagáis eco de este tipo de acciones son muy, muy necesarias para que todos los niños de nuestro país reciban las atenciones que necesitan. Eso es lo que hay que procurar. ¿Ahí, Noa? Antonio. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo uno. Tengo un hijo, mi hijo se llama... ¿Quieres que te diga cómo se llama? Sí, no, claro. Se llama Jan. Y tiene siete años. ¿Y tú sabes cómo se hacen? Que sí. Le has preguntado que si sabes cómo se hacen los niños. Suerte. Estoy... Antonio, estoy por aquí. Cuando acabes me sirva. Antonio. Suerte. Pues mira, cariño, mira. Esto es... Es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil. Mira, tú te acercas a tu madre y le dices, Mamá, dame la carta que le vamos a escribir a la cigüeña de una vez y le vamos a pedir un hermanito. Tú asegúrate que tu madre escriba y que tu padre lo lee. Dale, Antonio. Dale. Dale. ¿Qué? ¡Oh, ahí no ha! Ha quedado claro, ¿no? La cartita, vamos, a la cigüeña y punto. Ya está, tú. Alejandro, adelante. Antonio, ¿tú qué crees? ¿Que tú trabajas en un aeropuerto? Lo había escuchado. Que me ha preguntado que si mi hijo se cree que yo trabajo en un aeropuerto. Sí, sí, es que es lo que ha preguntado. Pero eso es que llegó tu hijo a pensarlo, ¿no? De la cantidad de veces que te veía... Claro, porque como mi hijo me ha acompañado tantas veces al aeropuerto, me ha llevado, me ha traído cuando era más jovencito, que no iba al colegio, que era más bebé, pues él cuando le preguntaban en el colegio, me dijeron, a ver, Jaimito, ¿tu padre qué trabaja? Y uno contestó, mi padre, es el electricista, muy bien, ¿qué hace? Y él le explicaba, ¿no? Entonces dice, a ver, Jaim Orozco, ¿tu padre qué trabaja? Y dice, mi padre, mi padre trabaja en el aeropuerto. Ahora sí vive allí. ¿Y qué hace tu padre en el aeropuerto? Y dice, pues allí con su guitarra se sienta y... Sí, sí, qué gracioso es eso. Bueno. ¿Quién va? Carlos, adelante. ¿Tú de qué eres? Del Beti y del Barça. Ufú. Se puede ser de los dos también. ¿Podríamos, puedo ser de los dos? Si me dice del Barça, es que me tapo los oídos. Pues mira, si tú quieres que yo sea del Beti, hoy soy del Beti. Del Beti era mi padre. Del Beti son mis hermanos. Del Beti. Del Beti, man, que pierda, que no se me ponga algo, no se me enfade ningún sevillista, ¿eh? No, no. Pero bueno, oye, hay que sentar, si tú sientes esos colores, pues lo sientes. Tiene que haber, tenemos que ser... Y vienen de familia y hay que ser tolerantes también. No se puede ser todo el mundo, sería muy aburrido que todo el mundo fuera el equipo tuyo. Tenemos que haber de todo... Bueno. Pues vamos a disfrutar ahora, público, de una canción que está causando furor, porque ustedes, no sé si saben, hay una banda sonora de una serie juvenil que arrasa, que a ellos les encanta muchísimo, bueno, les gusta muchísimo, perdón, que no sueñan ya con ser princesas. No sé si ustedes han visto Violeta en la televisión, las nietas, los niños que están todos días. Sí, es un poco fenómeno social. Julia es la encargada de interpretarlo junto con el ballet de las salaitas. Y para todos ustedes, en mi mundo, Julia. Sabes que yo no entiendo lo que pasa, sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré, y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, ni en el estilo estoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, ni en el estilo estoy. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo, nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando, y sin miedo es que abro puertas, voy girando. Siento que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré, y vuelvo a despertar en mi mundo. Siento lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, mi destino estoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino estoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino estoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy. Y no voy a parar, no quiero parar, no voy a parar. Nada puede pasar, no, nada puede pasar. Voy a soltar todo lo que siento, todo, todo, nada puede pasar. Voy a soltar todo lo que tengo, nada me detengo. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias. Ahí estaba Julia con ese fenómeno social que es Violeta. Pero, a ver, me interesa saber, ¿habéis traído la carta de los Reyes Magos? ¿La habéis traído? ¡Sí! ¿Todos? Bueno, voy a ver, por ejemplo, a ver, ¿la tenéis todos ahí en la mano? He visto a Adriana, a Carmen, a... Hombre, está bien, está bien tener la mano. Bueno, a ver, por ejemplo, Jordi, ábrela, a ver. Voy yo para allá y me cuentas tú. Yo tengo muy mala letra, pero bueno. Hay que... A ver, me siento aquí contigo. Abrete de una vez. Estaba cerrada, claro, porque era para los Reyes Magos. Que estoy ahora, ahora. He hecho. ¿Tú te ves capaz de leer tu propia letra? Sí. Porque parece que tres hormigas peleas se han cabreado ahí en el papel. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que estar en la mesa. A ver, nos va a leer un poquito de la carta, a ver. Queridos Reyes Magos, me he portado muy bien este año y me gustaría que me trajerais un juego de mesa que se llama ¿Quién a quién? Una tablet y una gorra de Urban Snaker. Pero lo que más deseo del mundo entero es el disco de Abraham Mateo, porque es mi ídolo y de mayor me gustaría ser como él. Si me lo traéis, el disco prometo ayudar más a mi padre y comerme toda la comida, porque yo me dejo conmigo. Bueno, a ver, porque yo creo que con eso un poco ya es suficiente. Bien, si te lo traen los Reyes, esto siempre me ha preocupado, te portas bien. ¿Y si no te lo traen? Pues te quería como soy siempre. Tienes que ponerte y portarte bien de todas maneras. No hay que basarlo en lo que nos traen. ¿Ha quedado eso claro, chicos? Uno se porta bien, nos traigan o no nos traigan, ¿vale? Esto para empezar, luego nombras a Abraham Mateo. ¿Por qué te gusta tanto Abraham Mateo? Porque cuando le escuché por las noticias empecé a poner música a hacer y me empecé a gustar. Y al final yo me fui interesando. Fuiste conociendo más de él, te fue gustando. Y cuando mi primo me enseñó un vídeo que cuando el chico estaba en Abraham Mateo, aquí en Juan y Medio, pues yo me quedé como diciendo... Diciendo, ¿cómo puede ir un artista de tanto nivel a un programa de Juan y Medio? Sé sincero, es lo que pensaste. Bien, pero, a ver, vamos a ver, porque yo observo que tú así no vestías antes. No. ¿Por qué vistes así? Pues porque me estoy fiando a veces de la ropa de Abraham Mateo. Ah, o sea que esta gorra, como él lleva gorra y este tipo de camisas y tal, o sea que tú vas un poco vestido como marca tendencia a Abraham Mateo. No. ¿Está guapo o no, público? ¡Sí! Bueno, él empezó, es cierto que empezó aquí en Menuda Noche, pero él ya era un grandísimo artista. ¿Sabes lo que es? Es un tipo muy educado, muy buena persona. Yo le conozco desde que era un niño y es encantador. Esto nunca te lo quites de la cabeza. Tú puedes ser guapo, te lo ha dado la naturaleza, inteligente, te lo ha dado la naturaleza, pero ser educado es algo en lo que tú has puesto empeño, ese es fruto de tu esfuerzo. Eso es lo que interesa, ser educado. Bueno, pues él lo es. ¿Te gusta más cómo baila o cómo canta? Las dos cosas. Pero un poquillo más cómo baila. ¿Un poquillo más cómo baila? Vale. Eh... Tú... ¡Yo he dicho una cosa! Adrián. ¿Qué? Estabas como más lejos y te has venido a... Has ido recuperando terreno, ¿no? Sí. Quiero que lo veas. Un momento porque solo se sabe las vocales. Y entonces... Dos. ¿Hacemos una cosa? ¿Me la dejas luego y tú y yo la vemos tranquilamente? Sí. Sí, porque es que sabes quién está esperando para saludar a este señor. ¿Quién? Un tipo que ha dejado el coche mal aparcado y pregunta. ¿Tú has venido a un coche? Sí. ¿Lo has dejado bien aparcado? Mi padre. ¿Tu padre? Pues debe ser tu padre porque se llama... Adelante, por favor. Que pase el señor que pregunta por Jordi. Adelante, por favor. ¡Abrán Mateo! ¡Corre por él! ¡Corre! ¡Gracias! Es un mini jog. ¡Que gracioso! Es un mini yo Este es tu espanadito Bienvenido Abraham, hijo ¿Cómo está? Bueno, Jordi Aquí le tienes ¿Y ahora qué? Me adelantaré ya antes de tiempo No, es que los reyes lo han dejado en su casa Porque Es el que he encargado Pero Jordi, además tengo entendido que no son los que te gusten No son los que Marca tu gusto por la ropa Tu gorra También te gusta bailar ¿Te atreverías a bailar un poquito aquí delante de él? Jordi A todo lo que da Gracias Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar La que dirá Pero no importa Lo voy a lograr Dejando a mi chica ya será No te lo piensas más Eres fuerte para probar Yeah Oh, bien Yo Ella es de querer Sabes que lo puedes hacer Come on, girl Jordi Ahí está Gracias Gracias Hay que ser gimnasta ya para cantar ¿No es que esto es? Increíble Es un fenómeno Es un fenómeno Es un crack Eres un crack A ver, Carmen, adelante ¿Puedo bailar contigo? Hombre, por supuesto Vamos para allá Vente para acá Princesa Eres muy guapa A ver A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a bailar ¿Qué vamos a bailar? La Señorita Hay que tener unos tobillos Para estos CLP Gracias, Carmen Y gracias, Abraham ¿Conocías a Antonio? No, es la primera vez que coincido con él Pero es una gran persona Y lo admiro como artista Pero como persona es increíble Pero no lo conocí Y bueno, que estamos muy contentos de tenerte aquí Ya sabes que esta es tu casa Aquí te diste a conocer Y desde aquí has saltado al mundo entero Es una maravilla Cuando uno ve cadenas de habla No solo hispana, sino inglesa Escuchar y ver a este hombre En ese videoclip que ha dado la vuelta al mundo 70 millones de veces Sé que tiene muchos seguidores en Asia Sé lo que se siente Es una sensación Es una sensación Él tiene fans en Singapur Y yo con Gapur Depende del presupuesto También te lo digo Bueno, pero vamos a ver Porque Ainhoa no se aguanta más ¿Qué quieres, Ainhoa? Abraham Qué pena que no estés en el catálogo de juguetes Porque esta Navidad El mejor regalo eres tú ¡Toma! Tú vete a darle un beso si quieres Llévatela donde quieras ¿Te puedo pedir para Reyes? ¿Quieres? Dale un beso a esa mujer Claro Me la llevo Me la llevo Para casa Para casa para allá Pero tiene que acabar tus preguntas, Ainhoa Se va luego Luego después del programa se va contigo Adelante, Carmen Abraham, ¿llevas la gorra agrapada? No ¿La llevas agrapada al cráneo? Pero me la han preguntado más de una vez Porque siempre que bailo Y con todo lo que bailo nunca se me cae Y muchas veces me sorprendo yo de mí mismo Porque es que la gorra nunca se cae Parece que está ahí como amarrada Como agrapada Parece que está viva la gorra Que se me agarra aquí ¿Y cómo haces para que no se te mueva? ¿En qué consiste eso? ¿Para que no se te mueva? Bueno, yo me la ajusto aquí siempre A tope Te la ajustas, no te la atornillas, ¿no? Sí, directamente Y no se ha caído No se cae nunca Bueno Y espero que nunca se ha caído Vamos a ver, toquemos más Y si se cae, es noticia Todo lo contrario Más, ¿quién va? Carlos A mí me encanta eso que hace con los dedos ¿Qué significa? ¿El qué? ¿Esto? Hacer muchos símbolos ¿Qué cosas haces con la mano? Bueno, no, esto es una cosa que yo empecé hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se ha convertido como en el símbolo de las Abramers Entonces, ahora, pues, en cada foto, pues, salgo así Y todas las Abramers se hacen así Y me siento súper orgulloso Porque este es esto Lo estoy llevando por todas las partes del mundo Entonces, está muy guay ¿Y esto? Y esto, pues, es un corazón que hago para ellas Porque las amo más que a mi vida Entonces... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Pues esto es simplemente un saludo que hago así en plan Flow, what's up, nigga Es que estamos dominando ya dos y dos Vamos, 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 ¿bien? Vámonos Hola, amigo ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿no? Él te quiere dar un beso Don Juan ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo perdí mi nombre? ¿Cómo perdí mi nombre? No, he dicho Pepito luego A ver, Samuel, tendrás que explicar a la gente que hacéis aquí Porque vamos a hacer la chicha por bulería Sí, pero creo, 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 creo Que tenía algo ahí preparado, Samuel, ¿no? Te voy a contar Te voy a contar un brillancico Que me dices, ponte bien el jersey, que se te ve la combinación Sí Que se te ve el body A ver, ¿hace falta acompañamiento o no, no? A capela A ver si le gusta mucho el suelo del botón y se da la vuelta Quiero que... ¿Queréis que os cuente el brillancico? Sí, claro Venga, ¿os cuento? Sí Venga ¿Era con canciones? Sí, sí, pero tú empieces y nosotros te seguimos Venga Venga, empieza ¡Vamos! Venga En la puerta de mi casa Voy a poner un petal Traerle el que venga A traerme el aire Si voy a dar a todo El que pide noche buena Que voy a tener Que pedir puerta a puerta Arre burriquito Arre burro, arre Ándame de prisa que llega Vamos a arre Arre burriquito Vamos a velar Que mañana es fiesta Ya no todo ¡También! ¡Perfecto! ¡Máquina! Está hecho de categoría Muy bien, muy bien Bueno, me espera que me ha cantado el chiste ¡Qué chaparrón, patito! ¡Qué chaparrón va a caer mañana! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vayamos! ¡Vamos! El abuelo que pide para la abuela Que la mujer es muy friolera Y le encarga a los reyes magos Para la abuela Un aire acondicionado de esto Pero que también vale para dar calorcito Y estaba la mujer siempre la Y dice María Mira Lo que te han traído los reyes magos Esto te lo coloco yo Y no va a tener más frío ya en la vida Y se lo pone el hombre Saca su taladro Que para que un hombre saque el taladro No cuesta trabajo Coloca el aire acondicionado Y dice Pero esto está apagado Y dice Espérate, siéntate ahí Coge el mando Mire, en vez de coger el mando Como tenía que cogerlo Lo coge al revés Y en vez de empezar a ponerle gradito Empezó a quitarle Y dice Espérate Mire, y la abuela con las doce Ascarceas aquí ya Y dice Mira, espérate, espérate Todo está la cita Cayéndole de aquí de la nariz Mira, la mujer con las orejas Blanca, blanca Ascarceas ya Dos pistas Dos pistas de Sierra Nevada Abiertas ya por aquí Por el lado Y la mujer ya que no podía más Y dice Espérate, espérate Y venga a darle a los grados Para abajo Y ya lo podemos La muerte Guau Que frío Dice Pues imagínate lo que tiene Que está haciendo fuera Guapa Un, dos, tres Vámonos Un, dos, tres Este es público Un, dos, tres Un, dos, tres Un tío que va a una tienda Cuando ve las castañas Un borrocito Y yo contrabo te llevé Un borrocito te sale Porque chau Se me alegra a ti Mi alma Un, dos, tres Un, dos, tres Abro Que va a una tienda Bueno, Samu Luego vamos a recurrir A recurrir al traductor Pero ha estado muy bien Bueno, es más que el canal surdo Lo sustitulan Sí, sí Eso va luego todo Muy bien Pero ahora quién va Cuento yo otro ¿Me deja? Este le pido permiso ¿Sabes? Alegría Que estamos Que ya vienen los reyes magos Un, dos, tres Vámonos Que va a una tienda La mujer que está esperando Para el marido Para comer Las dos a la tarde Las dos y media a la tarde Las tres a la tarde Dice dónde se ha metido el viviente Y no puede más Y coge el móvil ¡Paco! Sé que pasa Y sé que poca vergüenza tiene Desde las dos a la tarde Esperándote Las tres y media de la tarde ¡Que te ven yo pa' acá ya, hombre! Se no, Maris Que no hay ni maris ni leses Que te estoy esperando aquí Pa' comer Y con la comida Ya que la he calentado siete veces ¡Que te ven yo pa' acá! Se mira, te lo voy a contar Se ve que cuéntame A ver que me cuenta Se mira, tú te acuerdas En la joyería que estuve ayer Dice, sí Que había un conjuntito De unas perlitas Con un collar Y una pulsera Y la muelle ¿Te acuerdas? Que te gustaba mucho Dice, sí, sí Me acuerdo Que vinimos ayer Y tú lo viste Y tú lo viste ¿Cómo te dices? Me encantaba ese cómplice ¿Se acuerdan de esa joyería? ¿No? Dice, sí, sí, se pone el bar de enfrente Dice, sí, 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 sí Y un%, s capitalicas pero por lo general he sido un niño muy bueno vale, esto ha quedado claro y en el caso de Antonio me va a haber portado muy bien porque me están pasando muchas cosas buenas reyes anticipados la verdad que estoy muy feliz bien, la noche de reyes pueden pasar muchas cosas, sepan ustedes y los niños han decidido que para entonces tendríais que haber superado una prueba que os vamos a poner aquí por favor, adelante porque vais a tener que calcular muchas gracias compañeras venidos aquí conmigo no sé, ¿alguno de los dos tiene fobia ¿tiene miedo a cierto tipo de animales? ¿caraña, serpiente? yo creo que no, soy un chico valiente ¿el público tiene miedo? ¿alguien podría ayudar si alguno de estos se escapa? puede ayudar mucho valiente no hay por aquí a ver, destapar porque tendréis que calcular cada uno de lo que tenéis debajo de la campana dejarlo aquí si queréis hay que vosotros no podéis verlo desde donde estáis tenéis un minuto el público el público os puede ayudar para calcular un kilo exactamente un kilo a ver ¿quién de los dos se aproximó más? si es que lo conseguís ¿carbón dulce en este lado? a mí me han dado muchas veces carbón yo sé más o menos lo que pesa por eso tú tienes experiencia en el tema bien ¿crees en serio que domines un poquito el carbón? creo que sí bueno, pues ponte los caramelos y el que no ha tenido carbón nunca lo tendrá más difícil tenéis un minuto a ver, tiempo no parece fácil no hay nada que lo indique puedes coger la bandeja siempre eso para a ver a ver ya está a ver a ver a ver hemos terminado el tiempo del que hemos encontrado el tiempo del que disponíamos pero el público puede yo todavía podemos consentir en el programa alguna rectificación para más o para menos en el caso de Antonio las señoras tienen experiencia que levanten la mano las que creen que más que levanten la mano las que dicen más oye estáis diciendo más que las que levantáis la mano las que quieren más caramelos que levanten la mano a ver a ver para un momento porque si no no acabamos vale bien en serio hasta que no se acaben bien a ver porque el público hay una mayoría de señoras que cree que a esa ayudarnos ayudarnos un momentito yo creo que se ha quedado a ver hay una mayoría de mujeres de señoras que creen que a esto le falta peso tú puedes echar más o quitar algo yo creo que ya está yo es que soy muy de opinión así en el caso él lo deja ya así en el caso del carbón ¿ustedes creen que ahí hay un kilo? sí le falta le sobra ¿tú qué dices más? ahí hay un kilito yo creo mi opinión personal yo creo que cogiéndolo y pesándolo así un poquito no lo sé pero yo creo que se pasa del kilo creo vale está bien vamos ¿por cuál empezamos? Antonio tenemos que retirar si no me equivoco el adhesivo de aquí oye increíble casi 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 el kilo Antonio un kilo yo no son muy pocos un kilo un kilo yo me he pasado un poquito muy bien yo me he pasado seguro ahora vamos a ver si él se ha pasado o no Abraham aún estás a tiempo si quieres ¿no queréis que toque? está bien Abraham no creo yo creo que me he pasado como se nota que no he tenido carbón nunca les prometemos que no hemos tenido que ver nada en esto el peso estimado por Antonio y el peso estimado por Abraham es el mismo increíble de mayor quiero ser granjera ¿lo tienes claro? granjera sexy señorita voy a cambiar hasta que nos caiga en la noche aquí viene aquí perderá monje dame riso dame risa yo diría this is the way the things I can the things I can no no sí no lo lo Gracias. Hola, público. De nuevo con ustedes tenemos aquí a Abraham Mateo y tenemos a los niños que le quieren preguntar. Carmen, adelante. Abraham, ¿en tu disco nuevo hay alguna canción lenta? Ay, ay, pues sí. Este disco lo hemos dividido en tres partes. Esta es la parte más romántica, que es la parte así más lenta, más romántica. Esta es la parte luego más pop y esta es la parte más cañera, tipo señorita, que seguro que es la que os gusta a vosotros. ¿Y nos canta un poquito? Hombre, por supuesto. Os voy a cantar un poquito de Girlfriend. Del tema lentito este que ella comentó antes, algo romántico. ¿Algo romántico? Pues sería... Sigues justo ahí respirándome y mi piel aún sueña con tu piel. Podrían pasar más de mil años y seguiría añorándote. A ver, Adriana. Abraham, ¿cuál es el piropo más bonito que te han dicho? Bueno, la verdad es que, a ver... Te he hecho muchos piropos. Me he hecho muchos piropos y ahí me llegan muchísimos comentarios en las redes sociales y hay comentarios que me llegan al alma y que, bueno, que trato de quedarme con lo mejor de todos los comentarios que me llegan. Bueno, y por eso hemos hecho una edición fan y he metido comentarios que me han llegado, que me han encantado y la edición fan está súper bien. En este programa este hombre también recibió piropos de gente muy importante, gente consagrada que cuando le escuchó, cuando pudo darse cuenta del talento que tenía este hombre, no dudaron en decir lo que vas a ver que dijeron. Y te va a sorprender cómo opinaron algunos de los grandes que han pasado por el programa. Bueno, no quiero llorar. Pues no llores, pero míralo. Ahí lo tienes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Es que no me esperaba para nada, o sea, el potencial, el gusto, la virtuosidad que tiene en la voz, es que me parece un fuera de serie. Es que mucha gente con mucho nombre, cariño, que no canta ni la mitad de la mitad que tú. Muchas gracias. Es fascinante ver que un chaval tan joven como tú tiene esa voz tan portentosa. Solo te diría una cosa, a ver si, que seguro que ya lo estás haciendo, si la educas, si la formas, porque estoy seguro que en los próximos años vamos a tener un gran cantante si sigues así. Esto sí es cantar sin imitar a nadie, además, cantando por derecho, sí señor. Eso es cantar de demás gaitas. Tiene una técnica maravillosa, tiene una voz muy bonita, tiene una tesitura muy bonita, es muy guapo y te auguro un éxito enorme. Tú vas a ser un gran cantante. Bueno, ya lo eres, pero perfeccionándolo vas a ser la pera. Y sigue cantando toda tu vida, que será un gran, un gran, maravilloso. Es muy importante, ¿eh? Madre mía. Muchísimas gracias a todas, ¿verdad? Es una... Gracias, me ha encantado y me lo llevo aquí. Al igual que me llevo aquí, cada presentación que tú me has hecho en el programa, en serio... ¿No eres rencoroso? No. Y, en fin, cada presentación me la llevo aquí, al igual que me llevo en el corazón cada cosa que han hecho por mí los de este programa, lo bien que me han tratado, es que no puedo pedir más, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, hombre. En el árbol de Navidad Blanco, gire usted a la derecha y siga recto. Cuando vea al tío del bigote, ha llegado a tu destino. Pero sí, yo no estoy buscando a Juan y medio, estoy buscando a los reyes magos. Pero, pero vamos a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora resulta que con el aparato este llega usted a un sitio equivocado. Digo, para encontrar para Dios, su maestra de los reyes magos, que me regalaron este GPS. Y para mí, ¿qué es del chino? Pero, lo siento, vaya por Dios, pero ¿para qué quiere ir usted allí? Es que tiene tarea allí, a lo mejor. Si tengo tarea, cargar los regalos, dar de comer a los camellos y ayudar a gaspar a atarse los zapatos, porque con la garriga no se llega. Tengo más trabajo que en el contenedor titani. ¡Qué barbaridad! Y va sola. Ojalá, Juan, ojalá. Ay, ¿dónde está? Dame el casarro ese. Dame el casarro ese, que estoy loco. Te vas a callar el casarro. Te vas a callar el casarro, Juan, porque estoy loco, perdido. Vamos, con esto no llegamos nosotros a encontrar la casa de los reyes magos, ni aunque llegue esto a agosto. Vamos, Juan. ¿Otro paje? Otro, otro paje. Otro paje, y vengo destrozado, Juan. Otro paje, con el saco, aunque parece que vengo de un polvero. Pero, bueno, ¿pero qué lleva ahí? Carbón. Carbón llevo. ¿Carbón? Carbón. ¿Y eso para quién es? ¿Para quién es? Como siga preguntando, va a ser todo para ti. ¿Para qué? ¿Para qué problema? No sean malas, hermano. Lo que va a pensar Juan Mateo, que está morfado con el mundo. Es para ser una barbacoa, pues si no entraba hambre por el camino. Ah, sorprendente, ya. ¿Y solo traen ese cacharro del chino, eso que tienen ahí, no tienen la dirección exacta o alguna indicación para llegar al palacio de su majestad de los reyes? ¡A ver si tú te crees que los reyes, esto es como el Mercadona, eh? Que están anunciados por todos los lados. Aquí viven los reyes magos, para que haya gente por todos los lados que parezca aquello. Una predilinación, esto es otra cosa. Los reyes viven en el cielo, esto es otra cosa. Esto los reyes no pueden ir para allá del tirón porque aquello parecería la meca de gente que hay allí. Yo lo tengo, ¿y si seguimos a la Estrella de Oriente? ¡Claro! A la Estrella de Oriente. Esto lo toma, coge algo tú también. La Estrella de Oriente quiere que sigamos. La Estrella de Oriente, vamos por Dios, eso es el 24, eso es el 24 de diciembre y estamos ya en los reyes en enero. ¿Tú qué quieres, que vayamos para atrás otra vez? ¡Venga, hombre! Y por el Facebook. ¿Por el Facebook? ¿Por dónde? Por el Facebook. Mira para allá, que te veo en tu casa. Por el Facebook, ¿tú sabes una cosa? Ninguno de los tres reyes magos, ninguno de los tres me ha aceptado a mí como amigo. Ninguno de los tres. Y yo vine... Y ponerle un guasa. ¿Un guasa? Un guasa. ¿Guasa? Guasa la que tienes tú. ¿Y en la guía, Michelin? ¿Y en la guía, Michelin? ¿Y en la guía, Michelin? Claro, como eso lo has anunciado, como si fuera un restaurante. Casa de los reyes magos. Venía aquí a comer comida y... ¡Hombre, por Dios bendito! ¿Y en la página amarilla? Claro, en la página amarilla. Tú llamas a la página amarilla y el primer merceo que encuentre lo llama. Y verá dónde nos manda, lodo. Por Dios. Si nos buscaran ellos, lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Estamos aquí? Ay, me han visto la llamada, ¿sí? ¿Habían todas las llamadas? ¿Para qué llevan mis conmarritos? A ver. ¿Sí? Wow, menos mal que estás aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Gracias, Altasar, vale. ¿Ok? Ajá. Vale, me dicen que os recoge un camello dentro de cinco minutos en la puerta. ¿Un camello? Un camello. ¿Vale? Pero tú eres amigo de los reyes magos, Abraham. Por supuesto, de siempre. En diez no hay. Por eso le han llamado, claro. Bueno, pues... Nada, os dejo, ¿eh? Pajes. Un abrazo. Menos mal que estáis aquí, que has resuelto la papeleta. Ahora sí que vas a tener fan. Ya sabéis, queridos pages. Daros prisa, que tenéis que llegar antes de las seis. ¿Y el camello está a la puerta? Bueno, han dicho en dos minutos. En dos minutos está el camello. Uno con la misma cara que tú, pero con joroba. Vamos, que está el camello en la puerta. Vamos, vamos, que está el camello en la puerta. Guapa. Adiós. 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 Ya, 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 no lo aguanto. Hay que hacer algo con este hombre. A ver, niños mayores, deje todo el mundo de sufrir en el escenario, cantando y bailando, señorita Abraham Mateo. Adelante. Adiós. 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 When I wake up, I'm on the morning Girl, you know I'm gonna be calling Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Ven hacia mí sin mamacita Mira, big girl, no está chiquitita Samba, mire, mi niña bonita Dame, guardenón, me conmigo a jugar Lígate en front, pon tu cuerpo a bailar Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Es una tristeza para mi mamacita This night, ella está en mi cabeza Yo amé, tenis, mienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que sé We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita, won't you come play ya Hasta que nos caiga en la noche I can feel, I can dance Come on, play ya Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya Hasta que nos caiga en la noche I can feel, I can dance Come on, play ya Dame beso, dame risa Dime risa, don't you come play ya Come on WONSICK SINGLE WONSICK SINGLE WONSICK SINGLE WONSICK SINGLE Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Ven hacia mi sin mi mamacita Mira Big Bird, no está chiquitita Samba, me mi niña bonita Dame guareón, me conmigo a jugar Lígate en front, pon tu cuerpo a bailar Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Baby, baby, come on Midnight, ella está en mi cabeza Yo a maicera y sienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que sé We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita, watch it, can't play ya Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Dame grito, dame risa Sexy señorita, watch it, can't play ya Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Dame grito, dame risa Girls, you need to go Tú miras a otro lado y yo sigo por ti You try to cut me up, but I keep working, you see Oh, ma señorita Ma señorita Sexy señorita, watch it, can't play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, 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 oh Dame grito, dame risa Sexy señorita, watch it, can't play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame grito, dame risa Girls, you need to go With the pizza Come on 25 Vamos a presumir de artista Gracias Abraham Porque este hombre tiene 25 clubes de fans en todo el mundo Incluye Italia, incluye Tailandia, Estados Unidos, España 350.000 fans censadas Y 800.000 personas le siguen en las redes sociales O sea, es que está a punto de alcanzarme O sea, yo no sé cómo va a triunfar este hombre Nos alegra todo lo bueno que le pase a un tipo tan estupendo Pero ahora ha llegado el momento Él luego nos va a entregar su carta a los Reyes Magos Me la va a dar a mí porque como por aquí está el page real Pero ahora vamos a ir a conocer a una niña Una niña que les cuento Me está esperando en otro sitio Su pasión, ser granjera ¿De acuerdo? Tiene 3 años Ese es su mayor deseo Quiere el día de mañana Vivir en el campo Tener animales Cuidarlos En fin Nosotros tenemos preparado una sorpresa para ella Pero claro, antes de esto Hay que conocerla Estamos pasando por las tripas del plató Camino de la sala donde nos espera Ella cree que ha venido a entregar su carta Como se ha enterado la gente de que el cartero real está por aquí Pues ella ha venido a entregar su carta ¿Cómo va a reaccionar cuando traspase esta puerta y me vea? No lo sé Lo normal es que chillen, aúllen O se quejen Ahí la tengo Hola ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Me das un beso? ¿Cómo te llamas? Julia ¿Julia? ¿Igual que yo? ¿Cómo me llamo yo? No lo sabes ¿Cuál y medio? Sí, sí que lo sabes ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Tres? ¿Tres? ¿Solo tres? ¡Qué barbaridad! Pues está muy alta, ¿no? Para tres años ¿Eres de las más altas de tu clase o no? ¿Sí? Sí ¿No? ¿Quién es más alta? ¿La señorita o tú? Yo ¿Tú? Bueno, a ver Porque estamos hablando con una mujer Me han dicho que te gustan mucho los animales ¿Es esto cierto? Y que tiene relación con lo que tienes ahí en la mano ¿Esto que tienes en la mano qué es? Es la carta ¿La carta? ¿Pero qué carta? La carta para... ¿Para tu novio? No Ah, ¿para tu hermano? No ¿Para abuelo? No ¿Para tu tío? No ¿Un primo? No ¿Un cuñado? No ¿Para quién es? Para Estas estrellas son... Y las tres coronas son los reyes estos ¿Y para quién es esta carta entonces? ¿Para los reyes magos? ¿Quién la ha escrito? La ha escrito mi abuela ¿La ha escrito tu abuela? ¿Tú sabes escribir o no? Bueno Mi abuela me ha enseñado a escribir un poco A una montañita y... O sea que tú, ella La abuela te ha ayudado a escribirla Y tú lo que has hecho ha sido ir poniendo, ¿verdad? Las estrellitas de oriente Que van a guiar Luego a Melchor Gaspar y Baltasar ¿A ti te gustan los reyes? ¿Los reyes magos? Sí Y me han dicho que la Navidad también te gusta mucho ¿Y hay alguna canción, algún villancico que tú te sepas? ¿Sí? ¿Con los reyes magos? A ver ese villancico cómo es ¿Me cantas un poquito? Venga, cántame un poquito Por un largo caminito Van los reyes sin descansar Le llevan regalos a un niño Que ha nacido en un portal Su madre se llama María Su padre se llama José Y al niño pequeñito Jesús lo llamaré Ya llegó, ya llegó Esta Navidad Y las luces de colores Pillan sin parar Junta a las bovillancicos Yo voy a cantar Y los reyes muy contentos Juguetes me te hará Muy bien Un beso Lo has hecho muy bien, ¿no? ¿Te ha salido bien? Bueno Yo no sé Claro, me has dicho que Estás empezando a escribir Porque te está enseñando la abuela Sabes alguna letra que otro Pero Los dibujos sí que los has hecho tú Y te ha ayudado la abuela a escribir la carta ¿Y qué es lo que tiene dentro? ¿Lo puedo ver? A ver Uf, madre mía ¿La leemos juntos? ¿Sí? ¿Quieres? Vamos a ver Dice Querido rey en magos Me llamo Julia ¿Quién se llama Julia? Tú Vale, vale Tengo tres años ¿Quién tiene tres años? Tú Vale Y soy una niña muy buena ¿De verdad eres buena? Es que si no eres buena Esto no funciona Tienes que ser buena Lo que más me gusta en el mundo Son Los animales Los animales Mis papás dicen que soy muy pequeña Para tener una mascota ¿Verdad? Pero estoy deseando Crecer rápido Para tener ¿Qué? Una mascota Una mascota Que puede ser Un perrito Un jaster Sí O algún conejo ¿Algún conejo? ¿Y gatito? ¿No te gustan los gatitos? Bueno, sí Yo veo Por la calle Un montón de gatos ¿Y te gustan? Vale O sea que la mascota puede ser Que lo tengamos claro Un perrito Un gatito Un jaster O Un conejo Vale Este año Me gustaría pediros Una Granja ¿De qué? ¿De juguete? Con caballos Gallinas Vacas Ovejas Y cerditos De mayor quiero ser Granjera ¿Lo tienes claro? Granjera Y si te da tiempo Porque vas a estar muy bien dicho Ya te vas curando en salud También Quieres ser Médica De los animales De los animales Un beso muy grande para Melchor Gaspar Y Baltasar Firmado Julia Esto no lo pierdas Porque quedárselo luego A lo mejor al paje Si lo vemos por aquí Al paje real Se lo damos Bueno ¿Tú quieres ser granjera? ¿Y qué cosas quieres hacer en tu granja? A ver, cuéntame Mira Como los cerdos Tienen Un 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 Ella ayuda cuando coja el teléfono, cojo el teléfono, llamo a alguien y que venga para acá ahora mismo, porque tengo un montón de trabajo. Muy bien dicho. Ya verás que de gente nada más llamarla van a limpiar lo de los cerdos. Va a haber mucha gente esperando a ver si nos llama Julia para ir a limpiar a los cerdos. Esto es una cosa que a todo el mundo le apasiona. Si yo el día de mañana digo, Julia, yo te llamo, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿puedo ir a la granja a ayudarte? ¿Tú me vas a dejar? ¿Y qué es lo que tendría que hacer yo? Pues lo que yo te diga. Muy bien, vamos muy bien. Vas a funcionar muy bien en la vida. Por ejemplo, ¿qué cosas tendría que hacer yo? Dime. Bueno, como... Es que a mí los cerdos huelen un poco mal, te lo digo. Sí, pero yo voy a limpiar de los cerdos. Tú podrías... ¿Limpiar los caballos, por ejemplo? Limpiar los caballos, darle la leche para cenar por la noche. ¿A los caballos? Vale, o sea que yo me ocupo un poco del menú nocturno. Bien, vale, esto me interesa porque me deja el día libre. Bueno, una vez que ya sabemos tu afición por los animales, lo que quieres a los animales y que tus amigos te van a tener que ayudar, yo creo que no deberías perder de vista la carta porque se la tenemos que llevar al cartero real. Están bien una noche, ¿vamos? Pues venga, dame la manita que nos vamos a ir. Tienes la mano, niña, fría, fría, fría. Bueno, vamos a ver. Esto no es una granja, ¿sabes? Estamos en un sitio en el que nos han dicho que va a venir el paje real. Es muy importante tener la carta a mano. Porque yo te cuento, nosotros somos bastante amigos de sus majestades los Reyes de Oriente. Esto todos los niños lo saben, ¿tú lo sabías? ¿Sí? Bueno. Para que te traigan todo lo que has pedido tienes que haber sido buena. Tú has dicho que te gustaría crecer, hacerte mayor rápido para poder tener tus mascotas. Yo te puedo dar un consejo. No tengas prisa en crecer, ni en hacerte mayor, ¿vale? Ya te llegará, muy a tu pesar. ¿Tú sabes que en este programa, aquí donde yo estoy, pasan cosas mágicas? ¿Tú sabes? ¿Tú lo has visto alguna vez en la tele en una noche que ocurren cosas increíbles? ¿Lo has visto? Pues vamos a ver qué puede haber ocurrido hoy, porque es una noche mágica. Ahí está. ¡Mira! Te están atribuyendo, aquí. Mira. ¿Dónde estamos? ¿Esa escalera te suena? ¿Sí? ¿Y el público te suena? ¿Tú sabes que este público vive aquí? Este público es el mismo de todos los programas, se alimenta de ibérico. En fotografía. Normalmente es chopet, pero bueno, a lo que vamos. ¿Te gusta el público? ¿Sí? ¿Tú vas a contar con ellos para limpiarle la caca a los cerdos y todo eso? ¡Sí! Vosotros vais sentadas esperando a que os llamemos, ¿verdad? Pero cómodas, ¿no? O sea, vale, vale, vale. Bueno, vamos a continuar viendo este plató porque te tengo que enseñar una cosa. Mira, no se pueden tocar porque hay que ser respetuosos con ellos. ¿Qué es esto? Cerdo. Pero me lo puedes decir sin insultar. ¿Qué es? A ver, acércate, acércate. Es que hay dos que están dormidos y hay otro que está de guardia. El que está de guardia parece ser que este trimestre no ha hecho la declaración del IVA. Por eso está inquieto. Mira cómo te está mirando. ¿Te gustan? ¿Cómo hacen los cerdos? ¿Sabes cómo hacen los cerdos? ¿Cómo hacen? ¿Hacen eso, público? ¡Sí! Muy bien. ¿Y sabes qué comen? Comen de todo. Sobre todo si es gratis. ¿Huelen bien o huelen mal? A ver. ¿Tú cómo hueles? ¿Huele bien? Yo creo que no huele mal, ¿verdad que no? Yo creo que se han lavado antes de venir. Porque vienen de la reserva natural del Castillo de las Guardias y allí cada uno de los cerditos tiene su ducha. ¿Tú lo sabías? Se trata muy bien allí. Hay un montón de animales. Merece la pena que vayas. Yo estoy y me gustó mucho. Mira, fíjate. Ese cerdo, ¿cómo se fija en mí? Porque ve, quieras que no, ve a un igual cuando me mira. Ahí está. Pero no solo tenemos este corral, ¿eh? Aquí te vamos a mostrar, como has dicho en la carta que también te gustaban otros animales, fíjate lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay conejitos y pollitos. Hay conejitos y pollitos. ¿Y el pollito qué ruido hace? ¡Tío, tío, tío, tío! Bueno, ¿tú te ves con ganas de coger un conejo? ¿Sí? Me tienes que dejar la carta porque vas a necesitar las dos manos. ¿Te atreves a coger uno? ¿Lo has cogido alguna vez? En sueños. Bueno, yo voy a coger uno, mira, y te lo dejo, cuidado, que son muy bravos. El conejo, a ver, ven, ven, quieto, es que te puede, que no te arañe, hola, hola, ven, ven, que no pasa nada, ven, ven. Este se revela. Le puedes tocar las orejitas, cógelo, coge las orejitas, acarícialo, acarícialo de la frente, ahí, ahí. ¿Ves? Mira. El conejo ahora mismo tiene una cara de como que no ha venido nunca a menuda noche y lo extraña. Mira, ¿te ha gustado? ¿Sí? ¿Lo dejamos en su sitio, que se vaya con sus amigos? Ahí está. Bueno, ¿te han gustado los cerditos? Bueno. Público, ¿creen que aquí falta algo parecido a un caballo? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Te gustan? Por favor, puede pasar, si es que está aquí, no sé, porque tengo entendido, yo aquí veo... ¿Debería estar por aquí o no? Adelante, por favor, porque yo no lo veo por ninguna altura. ¿Tú lo ves aquí? ¿O lo ves ahí? Aquí falta algo, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué es esto? Un caballo. Un caballo, pero que... Un caballo de la crisis, porque... Falta mucho caballo, ¿eh? Esto es lo que son los recortes. Bueno, pues, hombre, yo qué sé. A ver, súbete en él, pero yo un caballo, caballo público. ¿Ustedes creen... Te sujeto la carta. ¿Ustedes creen que es un caballo? ¡No! ¿Y qué? A ver, yo... A ver, Julia, te queda bien, entiéndeme, no digo yo que vayas mal, pero no es exactamente lo que estábamos... Tenemos cerditos, tenemos conejitos, tenemos pollo, pollitos, ahí está. Pero claro, yo ya te he dicho antes que el programa tiene una parte, vente aquí, un componente mágico, ¿sabes? Aquí a veces ocurren cosas realmente extraordinarias. Y a mí este caballo no me convence. ¿Público, les convence este caballo? ¡No! ¿Qué hacemos? Nos concentramos, cerramos los ojos. A ver que te voy a yo cerrarlos. Si haces trampa, no sucede la magia, ¿eh? Cierra los ojos. Pues yo también los tengo cerrados. No los abrimos para nada. Estás mirando. ¿Qué? ¿Seguro que no estás mirando? ¿No ves nada? ¿No? Yo me voy a hacer girar de todas maneras. Vamos a ver, vente aquí conmigo. Porque ahí cerramos los ojos, nos concentramos. Público, los ojos cerrados, todo el mundo. Silencio absoluto, concentración, porque tenemos que pensar que ojalá entre aquí en este momento, por favor, reyes magos, entre un caballo de verdad. ¿Estamos preparados? ¿Tú crees que va a cumplirse tus sueños? ¿Sí? Quito la mano, pero no abras los ojos, ¿eh? ¿Confío en ti? Ábrelos. Está aquí, ¿cómo se llama? Serafín. Se llama Serafín, como yo. Bueno, ¿tú te gusta Serafín? Sí. Tú... No sé, porque esto es... ¿Qué te parece? Increíble. No es fácil. Lo hago con una parte del intestino que parece que lo está haciendo, ¿sabes? ¿Vale? ¿Quieres darte una vuelta? No. Pues... Súbete. Agárrate. Agárrate bien. Mete el otro pie en el estribo, espera que quite todo de aquí. Podemos dar un paseo, aquí, aunque sea pequeñito. Seguimos para allá, exactamente. Vale, vamos a parar aquí un momento, porque vas a ver cómo en otro momento extraordinario tenemos... Muy bien, el animal me apunta. Mira en el escenario, una escolanía preciosa, la escolanía de San José, esas mamanueles tan guapas que están allí y que nos cantan un mundo ideal. Adelante. ¡Aplausos! Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, que nunca podré imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para... ¡Aplausos! 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 ¿Querías hace unos fotitos? Contigo así que no eres el verdadero cartero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como los niños de la vela... No, que yo soy el verdadero cartero, el cartero real. ¡Pero si fuera la de Zigaga! ¡Pero si fuera la de Zigaga! ¡Pero si fuera la de Zigaga! Estimados clientes, les comunicamos que en unos instantes el cartero real comenzará a recoger las cartas para los reyes magos de oriente en la planta baja del centro comercial. ¡Ea! Pues ya está esto listo. El buzón ha quedado normal de bonito. No te parece pa' de mano, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Me parece lo más bonito que hay en el pueblo. ¿Qué digo en el pueblo? Lo más bonito de España. ¿Qué digo de España? Lo más bonito del mundo entero. Lo mismo tampoco es pa' tanto. ¡Claro! No es pa' tanto porque el buzón ese es una porquería. ¡Vamos! ¡Vaya, vaya buzón que ha hecho! ¿Dónde tiene el buzón las rajas para meter las cartas? ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está la raja! ¡Manolo! ¡Tranquilo que nos van a estar chinglados estés! ¡Claro! Pero si no puedo estar tranquilo o no puedo estar tranquilo. Si falta un par de minutos para que los niños vengan con las cartas y el cartero real no llega todavía. Es que no puedo estar tranquilo. Pero nos sentamos nosotros mismos, total. Si solo tenemos que hablar con ellos y luego ver cómo echar las cartas en el buzón. ¡Eso es más fácil que el día croqueta! ¡Claro! ¡Ole a croqueta más fácil que el día croqueta! ¡Tú lo ves tú muy claro! ¡Vamos a ver tú qué es lo que eres! Yo paje. ¿Y un paje qué es lo que hace? Pues envolver y cargar los regalos. ¿Y por qué no lo hace ya? ¿Eh? ¿Por qué no lo hace? Que está sin hacer nada todo rato. Va a dar lugar que vengan tus jefes, sus majestades y que te quiten de aquí. Vamos, el trabajo tuyo te va a durar nada y menos. ¿Cuánto le va a durar el trabajo? ¡Nada y menos! ¡Nada y menos! Te va a durar nada y menos. Lo mismo que a mí el mío. No nos va a durar nada. Sin que tú a lo tuyo, yo a lo mío y vamos a ver si viene ya el cartero. Este es real, ya me va a ver que es que no... Vamos, vamos, vamos. Mira. No vea el tráfico que hay para llegar hasta allí. Yo qué sé, salió de mi casa hace... Claro, hace cinco minutos. No hace más que ha salido todo de tu casa. Que no, que no, que no. Tú sabes el trabajo que tiene. Quítate el turbante, ponte el casco, quítate el casco, ponte el turbante. Padre Manolo, para mí que este cartero real no está ni homologado. Porque de toda la vida han venido un caballo y a este ha venido un moto. Y aparte tiene el pelo de Rafael Agarra y ya me está dando mosquero el nota. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no coge onda. Que yo soy un cartero real de ahora tela de moderno, pues no me ve. Claro, tela de moderno y tela de vago. ¿Eh? Tela de vago. Que no te cosca tú, no te dobla ni un andardomino. ¿Eh? Que eres más flojo que un pollete. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, una hora tarde y encima, mira, vestido de mamarracho. Mira. Vamos, es que no me lo explico yo esto. Vamos a llevarnos bien. Yo me voy a ir sentando en mi trono, que soy el cartero real. Claro. Que esto de aquí ha nacido con más gente que la fuera de Jerez. Aquí estoy yo. Pues vamos a ir poniendo las vallas, porque si estos van a empezar a venir los niños, vamos a poner las vallas, porque aquí se va a formar un lío que no vea. Y hoy se va a formar, pero de verdad, porque me he enterado que va a actuar en este escenario un cantante famoso. Un cantante famoso. ¿Qué cantante? ¿Quién es? No sé quién es. De lo único que me he enterado, que todas las niñas se vuelven locas con él. Y no llega al plan de Zulín cuando le tiraban los sujetadores a la plaza. Pero más o menos. Pues si esto es lo que va a pasar aquí, vamos a poner las vallas ahora mismo, que estoy viendo al público con ganas de tirarse para acá, para abajo. Y no me fío, vamos, es que me da miedo, me da miedo eso. Vamos a poner las vallas. Aquí están bien. Hermanito, ya hemos llegado. Mira por dónde somos los primeros en darle la carta al cartero real. ¿Qué? A ese tío del trono, a ese no le doy yo ni los buenos días. Que sí, que sí, que sí. ¡Es gracioso el chiquillo! Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? Aquí la sota de bastos. A ver, que sí, que yo soy el cartero real, el auténtico, el verdadero. Mírame. Dame la cartita, que yo soy el que le doy las cartas a los reyes magos. Mejor se lo mandamos por WhatsApp. Hermano, tírate a la casa que ya vamos a merendando. Bueno, vamos a dársela a este page que parece más buena gente. A este, a este que te lo tiene que dar. Muy bien. Vámonos, hermanito. Tú no se fíe a nadie de este. No se fíe a nadie de este porque está la cosa tan como está. A ver, hombre. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo soy el director del centro comercial. Ya viene a ser, ¿no? Ya viene a ser, ¿no? Mira un segundo director. Aquí el único que da ese un fantose es el cartero real. Este. Pero como lo han mandado a los reyes, nosotros no tenemos culpa. Aparte, nosotros somos dos cras. Este y yo. Este y yo. Somos dos cras. Dos cras, señor director. Cabezazo. Cabezazo, señor director. Cabezazo. Y pónganlo usted postrado. Pónganlo. No se ría usted y nos postre usted en los pies de tu señora. Tranquilo, tranquilo. Eh, que llamo yo a mi amigo Bartasá y ya estáis los dos picando piedra antes de decirme. Vamos a llamarnos bien, ¿eh? Por favor. Tranquilo, pues yo no he venido aquí a despedir a nadie, ¿eh? Ni nada de eso. Vamos, que yo he venido a traer a los niños para que echen la carta. Hombre, claro. Incluso, ¿os queréis hacer una fotito? Contigo, si tú no eres el verdadero cartero. Mira, 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 mira. ¿Cómo que yo soy el verdadero cartero? El cartero real. Pero si tú eres la de Zigaga. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso el chiquillo! ¡No, no, no, no! Disculpadme, disculpadme. Bueno, vamos a echar a la carta. Venga, y ya está. Y nos vamos. Te dejamos aquí con vuestro lío, con la Rafaela Carrado. Y con toda la pastilla. Señor Dieresó. Señor Dieresó. Señor Dieresó. Que nadie se fíe de ti. Nadie se fíe de ti. Así está pasando. Vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarlo bien, pero es que no se fía nadie de ti. Con la pinta que tiene. A veces tú te crees que los niños son tontos. ¿Qué intriga esto lo del cantante este? ¿Quién será el cantante? No sé, pero yo estoy mosqueada porque esto de que le quiten protagonismo al cartero real no me gusta nada. A ti te quitaría hoy. El protagonismo está un viejo leyendo el periódico. Ya ves, ya ves. ¡Abran, abran, 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 abran! Ay, Dios mío, como yo lo vea primero, me muero. No, no, me muero yo. No, no, me muero yo antes. Antes. ¿Qué es este griterío? ¿Este griterío qué es? Pues no lo ves, que es tan emocionadísima por ver cartero real. De verdad a ti no, hijo. De verdad que viene por ahí. Cartero real, Páquez, yo vengo a entregar mi carta. Cartero real, yo, cartero real. Chimichanga. Ay, que me ha dicho hola. ¿La bailarina ya es sola? Como me mola. Yo he hecho los cuantos y se creen que es trola. El cartero real sí que mola. Pó, tómate una Coca-Cola. Bueno, bueno, yo me marcho que me están esperando mis bailarines para ser girlfriend. Así que vamos para allá. ¡Vamos! Oye, oye, oye. Niña, gritarme a mí también un poquito así como le he gritado ahora. Hombre, hombre. Lo que está claro es que cuando uno no tiene el día, no tiene el día. Así que os dejo con el gran Abraham Mateo. ¡Vamos! 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 Cuando la vi supe que sería para mí No sé qué hacer y si ella me dice que no Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar When my heart starts to raise, my head is singing cut to the chase And so no matter what it takes, I gotta meet you girl, my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar, y no me llevo a entrar en la que dirá Pero no importa, no voy a lograr, sé que un día mi vida ya será Traté de oírla, traté de no mirarla más When it's hard to see her, look at me Yo me acerqué y sorpresa no podía hablar When she laughs in it too many Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar When my heart starts to fade, my head is singing cut to the chase Es solo no matter what it takes, I gotta meet you girl, my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar, y no me llevo a entrar en la que dirá Pero no importa, no voy a lograr, sé que un día mi hija ya será No te lo pienses más, eres fuerte para probar Yeah, let's go Ella trata de querer, sabes que lo puedes hacer Come on girl, if I'm a joke, if I'm a loser So what, she did, again Even if I can't shout out, I gotta do it, I gotta do it Hey, send me girlfriend, girlfriend, to be my chica, chica Send me girlfriend, girlfriend, to be my girlfriend Hoy el corazón starts to fade, casi no puedo creer, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Hoy el corazón starts to fade, casi no puedo creer, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Porque hoy serás mi girlfriend No importa ahora lo 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 serás mi girlfriend Gracias.